¡Muy buenas amigas! ¡Estamos de Universoive! Y estamos acabando ya la cosa, va a ser un vídeo cortito Porque voy a enseñar poca cosa de lo poco que hemos avanzado Pero una de las cosas que no habíamos visto todavía Ser ataque de enjambres que tenemos por aquí Que a saber dónde es Tiene que ser en granjas, eso sí Nos van a comer todo lo que viene a ser la granja ¿Vale? La granja, nos van a comer lo que viene a ser la granja ¡Los bichejos! No he visto todavía un ataque de plaga de estos Y sinceramente, no sé dónde podré verlo Pero por aquí parece la cosa tranquila Por aquí también ¿Dónde? ¿Dónde es? A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Tenemos más granjas Encima de noche ahí con luz y todo ahí a tope Sin ningún problema Bueno, pues ¿Dónde es esto? A ver Porque así, un enjambre de langostas Dice que viene por aquí, se nos va a comer todo lo que se nos tiene que comer ¡Ojo! ¡Míralos! 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 ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Pero, pero ¿Qué os estáis comiendo? Si puede saberse Bueno, es un enjambre de langostas Que va avanzando De hecho, bueno, avanza, avanza ¿Eh? ¿Y cómo, cómo puedo eliminar yo el enjambre de... De langostas? ¡Mira, mira cómo avanza, loco! ¡Van aquí a remolinadas! Bueno, 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 bueno Que se me comen a los najes, loco ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que llegan, que llegan, que llegan! ¡Pasan de largo! ¡Se quedan! ¡Se comen la granja! ¡Ojito ahí! ¡Ojito ahí! Parece que pasan de largo Pues, a ver, entre tú y yo Mucha comida Tampoco es que se estén comiendo O sea, aquí ¡Cuidado! ¡Un enjambre de langostas! Pero es que no O sea O sea O sea, van, vienen Se lo pasan bien La gente ahora sí ¡Aaah! Pero que O sea Dentro de eso no No sé Un rayito a lo mejor A ver Por calentar un poquito el ambiente ¿Sabes? Dices A ver A ver, a ver ¡Ay! Ups Bueno, pues Eh Eh Pues se acabó El, el, el Ha sido efectivo el rayo Madre mía, mía Dos Bueno, pues Era, era bonito Mientras duró el enjambre ¿Vale? Era bonito mientras duró Yo no sé por qué La gente no No me quiere aquí A ver Quitame esto Ponme, ponme a gente Da igual Que, que, que Que gente sin estudios No, mensaje no, no Que gente sin estudios Enseña Gente con estudios Si eso es lo bonito de la vida Vamos a elegir aquí A ver si no me deja, ¿no? Venga, pues a ver A tu casa Pues que no estudie nadie Vale, pues ya está Invasión de langostas Un enjambre Otro No hay otro, ¿no? Me he cargado uno con un rayo Otro y no puedo meterle fuego O sea Bueno, pues ya sabéis Lo que hacer cuando tengáis Un ataque de langostas Un pequeño rayito Y todo solucionadito Bueno, vamos a lo que vamos Y venimos por lo que venimos Y os enseño lo que tengo Porque no hay más Voy a buscar lo que ya no me acuerdo Ni dónde está la zona A ver, a ver, a ver A ver Zona, zona, zona Monumentos Monumentos Aquí los tenemos Bueno, pues ya tenemos La torre de Eiffel Ya tenemos al Gran Ben Y ya tenemos la torre Inclinada Que viene a ser lo menos inclinada Que he visto en la vida Un poquito más inclinada Hubiese sido un poco Bueno, con una ligera inclinación ¿Vale? Con la rotación delante Pero que si tú miras el edificio Y miras la torre A ver Que yo os digo Que no esté inclinada ¿Vale? Pero Miras el edificio Miras la torre Yo ahí os lo dejo Ahí decidís vosotros Pero bueno, aquí está El caso es que ya tenemos Uno de los monumentos Que nos faltaban Torre inclinada La torre Eiffel Que ya la vimos A su vez Tenemos el Gran Ben ¿Vale? O sea, nada de Big Ben Ni nada del Gran Ben Aquí españolizamos Y bueno, pues Si te paras camarita un mes Gracias Pues vemos que nos marca La hora que es Más o menos Está bien en hora Lo tenemos en hora Estos nuggets son profesionales Y saben lo que hacen Y bueno, pues aquí tenemos Acaba en punta de lanza Esto en realidad es un cohete Que podemos lanzar al espacio y demás Está oculto Pero nunca os lo enseñaré Porque si no tendría que matarnos Por ejemplo Dicho esto Bueno, pues ya tenemos Tres de los seis Que tenemos posibles Estos ya van más o menos Ahí enfilados Lo que pasa es que ya sabéis Que esto requiere un poquito de tiempo De time Venga, a ver cuando me enseñas Cómo vas Crack Eso es 32 de 50 Poquito a poco 12 de 25 Ya puede serlo juntado todo en uno Y 0 de 25 Para Notre Dame Que con eso de que se quemó Pues debe ser que les cuesta Un poquito más hacerlo De hecho esto Nos queda solo uno Por activar O por descubrir O por como queráis verlo ¿Vale? Que sería la pirámide Y tengo casualmente ¿Vale? Me ha caído una lluvia de meteoritos Por los exteriores Vamos Vamos al centro Céntrico De nuestro Espacio social Aquí lo tenemos Vale, pues Aquí tenemos una cajita Que ya sabéis Que vamos a hacer Una apertura aleatoria Puede que explote Puede que no El señor de aquí De pelo blanco La está investigando Puede ser que muera Puede ser que también Total Si no es el Codebit El coronavirus este Hombre La verdad es que más rápido Es la investigación Pero más rápido Estoy abriendo la caja ¡Ahí! ¡Explota! Pues se ha librado No la ha reventado Por un pelo Por un pelo Por un pambo Bueno, pues ya está Ya tenemos todo desbloqueado Voy a meterlo en la zona De doy tres vueltas Para encontrar los monumentos Que justo tenía al lado de la derecha ¡Perfecto! Ahí lo tenemos Vale, vamos a poner El último que nos falta La gran pirámide Cero de tres ¿Puedo construir tres pirámides? ¿En serio? ¡Qué locura, ¿no? ¿La puedo meter aquí Un poquito en medio así De soslayo Como que no quiera la cosa? No, no No, o sea, no No, pero Pero tampoco No de no ¿Vale? La metemos así Un poquito inclinada ¡Perfecto! Y de estas puedo construir tres ¿En serio? Uno de tres ¿Y qué requieres? Así entre tú y yo Sin que se entere nadie A ver Cien ladrillos Vamos a poner tres Por el mundo Vamos a hacer Los tres puntos De las pirámides Esto que está volando Por aquí Es mi satélite, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esta es la nave espacial Que soltó el satélite Que sigue en órbita Por un casual de la vida? ¿Y ha aparecido de repente? Esta nave espacial Será mía, ¿no? Ojito, ¿eh? Ojito Esta es Sí, hombre Tiene que ser la nuestra Y ha seguido dando vueltas Y... Y se va Y decir Se ha ido No sé si era nuestra o no Pero se ha ido Otra cosa no Pero vamos Que se ha ido Te lo cuento yo Bueno, a ver Céntrate 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 Porque te dispersas Vamos con las pirámides Vamos a poner las tres Mira, vamos a ponerle Una pirámide A los vecinos de enfrente Para que sepan Dónde se han metido Que por cierto A los vecinos de enfrente Bueno No quiero spoilear Ya Ya os lo comentaré En el último capítulo Lo que le va a pasar A los vecinos de enfrente Pues si tengo una ahí Tengo una ahí Me falta una por esta esquina Y hacíamos El triángulo de las pirámides Está el de las bermudas El de las pirámides Ya Una pedazo de Nuestra ratón Ojo Ojo Que se me ha ido el ratón De otra pantalla Vale Colócate Colócate Pam Ahí lo tenemos Estoy renderizando Un vídeo de Monster Hunter Y esto va un poquito mal Pero no pasa nada Hay que aprovechar el tema Como se pueda Vale Pues ahí tengo Las tres pirámides puestas ¿Por qué? Porque se puede Y porque me dejan Y porque quiero Y porque me da la gana Punto Ya está Sin más Bueno a ver Ahora la cosa sería Estar esperando Hasta que se completen Estos tres edificios Que nos faltan Más las pirámides Que bueno Aquí ya está Ojo Ojo Que aquí hay un Uff Uff Aquí está uno de los zombies De los que pueden morder a sus compañeros Y convertirles a todos En una plaga zombie En la cual no puedan sobrevivir Y mueran todos Antes de que se complete Las maravillas Mira, mira, mira Hay dos Uno, dos, tres Hay tres aquí Tres Entre tantos colaboradores Recordar que pueden Claro Son tres Ojo Es que son tres Claro Es que van teniendo hijos Y esos hijos Hacen a otros hijos Que a su vez Tienen otros hijos Que no se convierten Ni en nietos Ni en padres Ni en abuelos Solo son hijos De hijos De hijos Que pueden conseguir Una plaga zombie Inimaginable Pero aún no ha ocurrido Todavía De momento Nunca se sabe Y ya está Bueno, pues ala Que traigan ladrillos Que traigan lo que quieran Tengo 1300 A 1000 ladrillos por cada uno Me quedaré sin ladrillera No son 100 nada más La pirámide Son de leches Bueno, yo creo que hoy Lo voy a dejar por aquí Vale, un vídeo cortito Conciso Al pie Relagadito Relagadito Bueno, para vosotros Vamos a dejar así Para vosotros Poco a poco Iré avanzando Iré enseñando Los últimos monumentos Que nos quedan Y en el último capítulo Que no sé cuál será Porque hoy os he enseñado Tres monumentos del tirón Y en el último capítulo Que no sé Y una nave espacial Que ha aparecido De no sé dónde ¿Vendrán a atacarnos? ¿Será posible? Bueno, da igual El caso es que Un bicho menos Últimamente encuentro muchos bichillos La vida es así De dura Bueno, pues el caso es Que no Me disperso con una mosca Es lo que hay En el último capítulo Haré una cosa súper especial Pero, claro No sabréis cuál es el último capítulo Hasta que llegue Y yo tampoco os pondré Final Así que hay que seguir viendo ¿Será el siguiente? Seguiré ahora Completaré todas las pirámides Misiones Historias Y entran lobos a atacarnos No lo sé, no lo sé, no lo sé Habrá que seguir viendo Espero que os haya gustado Y al próximo más Será el último Será el último